Música Frolidea son bloques de pasta brisa congelados. Es ideal para las preparaciones dulces como crostata, galletas y tartas rellenas. Ya está lista para usar, basta dejarla descongelar por 30 minutos a temperatura ambiente o 2 horas en la nevera a 4 grados centígrados. Una vez descongelada es suficiente estirarla hasta el espesor deseado y cocerla en el horno. Vamos a preparar ahora una crostata. Empezamos estirando la pasta hasta llegar a un espesor de más o menos medio centímetro. Forramos un molde con nuestra pasta. Lo rellenamos ahora con una mermelada de nuestro agrado. Música Cortamos unas tiras de un par de centímetros y con estas decoramos nuestra crostata. Música Precalentamos el horno y horneamos a 180 grados durante unos 40 minutos. Música 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 Música